Ay, no, tú de veras, no puedo creerlo. ¿Qué estás haciendo? Me estoy sirviendo mi protein. Tú no entiendes, ¿verdad? Que esas cosas te hacen mal. Te estás envenenando el cuerpo. Son drogas. Ma, no es mala. It's protein. I'm working out. No, mi comadre tenía razón con esas cosas. Ya eres un adicto. Eres un drogadicto. Te voy a encerrar para que te desintoxiquen. ¿Por qué no? Esto no está bien. Te estás haciendo un mal y no te das cuenta, hijo. Ma, ¿por qué te quejas de la protein? No es nada mala. Es como tu Yerbalife que te tomas. No, no me estés diciendo a mí nada. No estés comparando. La Yerbalife es buena. Está llena de nutrientes. Como si yo no supiera. Ma, whatever. No me digas whatever. Necesito que me dejes de tomar eso. Ey, te estoy hablando.